El señor Argenis Florentino de la Rosa trató de quitarle la vida a su pareja, la cual se encuentra recluida en un centro de salud, aún está viva, y él decidió quitarse la vida, lamentablemente. ¿Fue entregado a sus familiares o será enviado a la patología por ejemplo? Fue entregado a sus familiares. ¿Quién tenemos el honor? Y Alicia Candelario. Gracias.